Para la rima, la danza, la musa Por el castillo de luna Galante se paseaba a Saide Aguardando que saliera Que se linda al balcón hablarle Sé cuánto que no tienes Sin tanto que esperar Un beso bienvenida a Brigacene Pagando teclas de tu piano ¿Quiénes? Pierden tu silueta Pierden cien venus cincuenta Y muerden su lengua un viernes Sin nada que importar Les escaso y personal Vi caras imborrables Te olvidé igual Los charchas se disparan Y matan al par Los tacos a batera Me calparan Así de clásico serán Después sin evitar Se mezclan risas Con quenta en prista Y dos mientas Con cuerdas No tengas ceniza Estar sin prisa Así con todo por delante Con dejarse respirar Con dejarse respirar ¿Para qué nos vamos a amargar? Acerca toda la pieza Nada más comienza Concédeme esa música pensante La que inspecciona La que nos lleva No te prometo nada No te prometo nada De ese Juan No te prometo nada No te prometo nada Enumerar La que nos lleva